En este video explicaré lo más fiel posible de que se trata el ritual que se lleva a cabo en el videojuego Fire of Rain, siendo uno de los más perturbadores en mi opinión y más sanguinario. Que lo disfruten. El 12 de diciembre, la noche antes del ritual del estrangulamiento, la doncella del santuario de cuerda es llevada a su celda al santuario de Tsukuyogun, donde los cuatro sacerdotes de la familia y el jefe de la familia Himoru realizarían un pequeño ritual para activar un mecanismo oculto revelando el pozo de la luna debajo del santuario. La doncella bajaría al pozo de la luna para purificarse a la luz de la luna. En el día del sacrificio, la luna llena se alinearía para brillar directamente en el pozo de la luna. El 13 de diciembre, día del ritual del estrangulamiento, la familia Himoru colocaría la máscara cegadora, recién ungida con la sangre de la doncella cegada, en el ritual cegador, en la puerta de la boca del demonio, actuando como llave para abrir las puertas. Se pensaba que la máscara y la sangre de la doncella cegada actuaban como una venda para los demonios más allá de la puerta del infierno, haciendo seguro que las puertas se abran y para todo el grupo, que consiste en la mayor parte de la familia Himoru, vistiendo ropa sagrada alrededor de su cuello para viajar hacia la tierra de los muertos. Desde la boca del demonio, la familia Himoru bajaría hacia el camino prohibido. Se observa que los visitantes de la familia que no eran de Himoru a veces estaban presentes e invitados a la casa de Himoru durante el ritual de noviembre a diciembre. Aunque los que vivían en las aldeas cercanas cerraban todas las ventanas y puertas y se negaban a salir el día de la fiesta. Strangling ritual, el 13 de diciembre, considerándolo de muy mala suerte. A los sacerdotes de la familia Himoru y al jefe de la familia con la máscara del reflejo, se les permitiría cruzar el puente del infierno, donde se encontraron con la doncella del santuario de cuerda, quien ingresa al suelo sola a través de un puente al pozo de la luna accesible solo para ella. Solo los sacerdotes, el jefe de la familia y la doncella del santuario de la cuerda entrarían por las puertas del altar de la cuerda, que se encuentra directamente bajo la sala de Buda, para completar el ritual del estrangulamiento, mientras que el resto del clam Himoru permanecería fuera en el camino prohibido. Dentro del altar de la cuerda hay una plataforma de altar redonda y elevada, rodeada por cuerdas en forma de estante, que representan los cinco dioses, cinco miembros y cinco espejos sagrados en los santuarios circundantes. La doncella del santuario de la cuerda se acostaba voluntariamente en este pedestal, y la cuerda de la aceración se ataba a cada miembro y alrededor de su cuello. Los sacerdotes giraban las ruedas, el cabeza de familia a la cabeza de la doncella, apretando las cuerdas hasta que la doncella muriera y sus miembros fueron arrancados de su cuerpo. La doncella debe estar dispuesta y ansiosa por morir, y no tener apegos terrenales ni contaminación para que el ritual de estrangulamiento se considere un éxito. Las cinco cuerdas se empaparían de la sangre de la doncella para darle fuerza, y se mantendrían en el aire para bendecirlas y completar el ritual del estrangulamiento. La niña de la familia Himoru con el mayor grado de poder sagrado sería elegida una vez por década durante el ritual de Imontag. Después, la niña elegida sería secuestrada en la mansión Himoru como la doncella de santuario de cuerda durante 3.669 días. La doncella sería atendida por sacerdotes enmascarados y cortaría todos los lazos terrenales en preparación para su papel en el ritual del estrangulamiento. El ritual cegador se llevaría a cabo en un día sin nombre, poco antes del ritual del estrangulamiento. El 12 de diciembre, la noche antes del ritual del estrangulamiento, la doncella del santuario de cuerda es llevada a su celda al santuario de Tsukuyomi, donde los cuatro sacerdotes de la familia y el jefe de la familia Himoru realizarían un pequeño ritual para activar un mecanismo oculto revelando el pozo de la luna debajo del santuario. La doncella bajaría al pozo de la luna para purificarse la luz de la luna. En el día del sacrificio, la luna llena se alinearía para brillar directamente en el pozo de la luna. El 13 de diciembre, día del ritual del estrangulamiento, la familia Himoru colocaría la máscara cegadora, recién ungida con la sangre de la doncella cegada, en el ritual cegador, en la puerta de la boca del demonio, actuando como llave para abrir las puertas. Se pensaba que la máscara y la sangre de la doncella cegada actuaban como una venda para los demonios más allá de la puerta del infierno, haciendo seguro que las puertas se abran y para todo el grupo, que consiste en la mayor parte de la familia Himoru, vistiendo ropa sagrada alrededor de su cuello para viajar hacia la tierra de los muertos. Desde la boca del demonio, la familia Himoru bajaría hacia el camino prohibido. Se observa que los visitantes de la familia que no eran de Himoru a veces estaban presentes e invitados a la casa de Himoru durante el ritual de noviembre a diciembre. Aunque los que vivían en las aldeas cercanas cerraban todas las ventanas y puertas y se negaban a salir el día de la fiesta. A los sacerdotes de la familia Himoru y al jefe de la familia con la máscara del reflejo, se les permitiría cruzar el puente del infierno, donde se encontraron con la doncella del santuario de cuerda, quien ingresa al subsuelo sola a través de un puente al pozo de la luna accesible solo para ella. Solo los sacerdotes, el jefe de la familia y la doncella del santuario de la cuerda entrarían por las puertas del altar de la cuerda, que se encuentra directamente bajo la sala de Buda, para completar el ritual del estrangulamiento, mientras que el resto del clan Himoru permanecería fuera en el camino prohibido. Dentro del altar de la cuerda hay una plataforma de altar redonda y elevada, rodeada por cuerdas en forma de estante, que representan los cinco dioses, cinco miembros y cinco espejos sagrados en los santuarios circundantes. La doncella del santuario de la cuerda se acostaba voluntariamente en este pedestal, y la cuerda de la aceración se ataba a cada miembro y alrededor de su cuello. Los sacerdotes giraban las ruedas, el cabeza de familia a la cabeza de la doncella, apretando las cuerdas hasta que la doncella muriera y sus miembros fueron arrancados de su cuerpo. La doncella debe estar dispuesta y ansiosa por morir, y no tener apegos terrenales ni contaminación para que el ritual del estrangulamiento se considere un éxito. Las cinco cuerdas se empaparían de la sangre de la doncella para darle fuerza, y se mantendrían en el aire para bendecirlas y completar el ritual del estrangulamiento. Después de completar el ritual del estrangulamiento, los sacerdotes llevaron las cinco cuerdas empapadas en la sangre de la doncella y el verdadero espejo sagrado a lo largo del camino del bautismo hacia la puerta del infierno. La familia siguió a los sacerdotes por el camino hacia las puertas. El camino del bautismo está bordeado de puertas tori, y cuerdas que marcan la transición del mundo normal al inframundo. Frente a la puerta del infierno, el verdadero espejo sagrado se coloca frente a la puerta, ofreciendo protección adicional tan cerca de la tierra de los muertos. Luego, los sacerdotes realizan la ceremonia de las cuerdas, atando las cuerdas del ritual del estrangulamiento a través de las puertas para sellarlas durante otra década. La sangre sagrada de la doncella mancha la cuerda, fortaleciendo así el poder utilizado para sellar la puerta del infierno. Las extremidades de la doncella del santuario y la cuerda se recogen y se entierran en cinco budas, posiblemente en el santuario Nagrukami. La próxima doncella ya está elegida cuando se completa el ritual del estrangulamiento. Se elige el 26 de noviembre, 17 días antes de que ocurra el ritual del estrangulamiento, el 13 de diciembre. Se desconoce la ubicación y el papel de la nueva doncella durante el ritual del estrangulamiento de su predecesor. Después de completar el ritual del estrangulamiento, los sacerdotes llevaron las cinco cuerdas empapadas en la sangre de la doncella y el verdadero espejo sagrado a lo largo del camino del bautismo hacia la puerta del infierno. La familia siguió a los sacerdotes por el camino hacia las puertas. El camino del bautismo está bordeado de puertas tori y cuerdas que marcan la transición del mundo normal al inframundo. Frente a la puerta del infierno, el verdadero espejo sagrado se coloca frente a la puerta, ofreciendo protección adicional tan cerca de la tierra de los muertos. Luego, los sacerdotes realizan la ceremonia de las cuerdas, atando las cuerdas del ritual del estrangulamiento a través de las puertas para sellarlas durante otra década. La sangre sagrada de la doncella mancha la cuerda, fortaleciendo así el poder utilizado para sellar la puerta del infierno. Las extremidades de la doncella del santuario y la cuerda se recogen y se entierran en cinco budas, posiblemente en el santuario Narukami. La próxima doncella ya está elegida cuando se completa el ritual del estrangulamiento. Se elige el 26 de noviembre, 17 días antes de que ocurra el ritual del estrangulamiento, el 13 de diciembre. Se desconoce la ubicación y el papel de la nueva doncella durante el ritual del estrangulamiento de su predecesor. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. No olviden dar like, suscribirse, dejar comentarios y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Bebitos. ¡Gracias! Gracias.